Intento 261 de El Cañón Tenebroso Minimapa CTM Aventuras por el Rich MC. Bajadme un momentito y comenzamos. Bueno, pues allá que vamos, chavales. A ver, esperad un momentito que lleguemos a la sala de arriba. Y os comento todo sobre el speedrun, que hay que esperarse dos minutillos y tal a que hablen sobre el mapa. Así que dejadme un momentito. Vale, aquí está. Bueno, pues bienvenidos al speedrun del Cañón Tenebroso de Gloomy Canyon. Un mapa creado por el Rich MC. Y bueno, lo primero de todo, dar gracias al Rich MC por crear este mapa. Y gracias también a su pedazo de serie de mapmaking con el Rich MC en el que haya estado creándolo. Han sido un mogollón de horas pese al poco apoyo que ha tenido la serie. La verdad es que a mí me ha servido mucho y ha estado súper chula. Entonces a todos aquellos que os guste el mapmaking, os recomiendo verla. Tenéis links en la descripción tanto del trailer del mapa como de la serie. Bueno, también comentar que si en algún momento del speedrun estoy callado es porque necesito concentración. Ya que en un speedrun lo que tengo que hacer es pasarme el mapa en el menor tiempo posible. Y eso es complicado si estoy todo el rato hablando. Entonces estaré comentando solo las cosas más importantes para concentrarnos al máximo. Después, tenemos aquí a Jackson y a Simon. Simon es uno de nuestros compañeros y Jackson es el jefe. Nuestra misión es poner las tres piedras en sus lugares. Somos unos arqueólogos y nuestro amigo Waldo ha muerto. Y somos los únicos que podemos completar esta misión. Entonces nada, chavales. Vamos a ver si me lo paso cuanto antes mejor. Porque comentar cada vez que juego el mapa. Comentar esto durante tres minutos. Arriba tenéis los tres huequecitos para las piedras. Y tenéis dos speedruns. Uno que es el in-game time. Que es el tiempo que estoy jugando el mapa. El tiempo que cuenta con quien se va a venir en el título. Y luego he puesto otro para que sepáis todo el tiempo que tengo que estar aquí esperando. Que no me meto nada con él porque es parte del mapa y parte de la aventura del mapa. Y lo que tengo que hacer es esperarme y ya está. A que hablen. Es parte del tiempo. Todo el que quiera hacer el speedrun se tendrá que comer esto. En cada intento. Así que me parece un poco meh. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Si quiero hacer el speedrun tengo que asumir las consecuencias y hacerlo. Después, cosas que me gustan del mapa. Está chulísimo. Me gusta mucho la decoración. Los mobs están bastante bien elegidos. Está bastante bien balanceado. Quizás te da demasiada comida, pero está muy bien. Te da herramientas de speed que me ayudan a mí con el speedrun. Es cortito el mapa. Pero bueno, tampoco está tan mal. Cosas que no me gustan. Pues el gran fallo que le veo es que tiene tantos bloques de comandos. Que la mayoría de la gente, o por lo menos la mitad de la gente, no lo puede jugar. Por lo menos le he preguntado yo a mi amigo Rafalex, el speedrunner. Que si se quería echar un reto conmigo y tal del speedrun. Pero dice que no puede. Que su PC no soporta el mapa. Entonces nada, le voy a dar yo el intento. Aunque en algún momento puede que vaya lagueado. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Vamos a intentar darlo todo. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Y nada, deseadme toda la suerte del mundo. Vamos a ir comentando más o menos las cosas básicas del speedrun. Las cosas más importantes. Es un mapa que está creado en muchísimas horas. La verdad es que le ha dedicado muchísimo tiempo el creador. Así que nada chicos, allá que vamos. Intentaré coger las cosas lo más rápido posible. Y comenzamos. Así que venga. Ahí quedamos chavales. Hacemos todo esto así. ¿Vale? Vale, muy bien. Hemos cogido las cosas bastante bien. Vamos a saltar por aquí. Salta, salta. Vamos a coger por aquí los bloques. Ahí que están. Salta, salta, salta. Venimos por aquí. Saltamos. Nos metemos por el boquete. Bajamos por aquí. Muy bien. Bajamos por aquí. Izquierda, izquierda. Por aquí el pico de los bloques. ¿Vale? Por aquí esto. Venimos por aquí. Bebemos. Venga, vamos. Saltamos. Saltamos por aquí otra vez. Muy bien. Venimos por aquí. Venga, por Dios. Bajamos. Muy bien. Vale, genial. Hay que subir por aquí. Ahora hay que venir por aquí, por aquí, por aquí. Derecha, derecha. Salta. Muy bien. Venga, vamos. Vamos. Allá que vamos. No nos va a dar el arquero. Ahí que está. No nos ha dado. Venimos por aquí todo recto. Salta, salta. Ahí el save point. Saltamos. Venimos por aquí. Subes. Salto de fe. Ahí está. Venimos por aquí. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Saltamos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vale. Ahí que tenemos la segunda piedra. Vamos a subir por aquí. Venga, subimos, subimos, subimos. Vamos a beber. Vamos a comer. Venga, saltamos. Venimos por aquí. Hasta luego a todo el mundo. Venga, por favor. Lo vamos a conseguir ahora. Que llevo un montonazo de intentos. Venga, por ti, Rich. Lo voy a conseguir. 261 creo que es este. Venga, por ti, Rich. A ver si no muero otra vez allí. Vale, vale. Aquí vamos. Venimos por aquí. Rompemos. Un, dos, tres, cuatro. Vale. Vamos a ordenarnos la lana ya que estamos. Vamos a la lana, los objetos. Venimos por aquí. Vamos a este. Saltamos. Uy, no hemos saltado. Vale. Venimos por aquí. Venimos por aquí. Y saltamos. Venga, venimos por aquí. Super speed. Venga, le hay que darle a seis botones. Así que los voy a contar conmigo. Vamos a beber primero. Vamos a darle a los botones. Venga. Uno. Contad conmigo. Dos. Venga. Tres. Ahí está el primer tío. Cuatro. Muy bien. Comemos. Llevamos cuatro, llevamos cuatro. Cinco. Seis. Vale, vale. Tenemos seis, tenemos seis. Vale, bebemos. No pasa nada. Vamos muy bien. Vale. Vale, nos hemos librado de ese. Vale. Vamos a comer. Vamos a beber. Vamos a beber. No, dos, tres, cuatro. Vale. Y ya que vamos. Adiós, señores. Dos, tres. Cuatro. Lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos. Sí. Vale, vale, vale. Hay que subir corriendo. Sí, sí, sí. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Vale. Corre, 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 corre. Por fin. Vale. Uy, ahí está, Yascon. Venga. Gírate. Sí. Lo tenemos. Venga, ahora hay que esperar y darle al sí cuando salga en el chat. Lo tenemos, chavales. Por fin. Por fin lo tenemos. No me lo creo. 261 intentos. Por ti, Rich. Oh, Dios. No sabéis lo que me ha costado. Llevo horas intentando solo el speedrun de este mapa. No sé cuánto tiempo me voy a hacer. En cuanto le dé clic al sí, acabamos. Ha sido insano. Ahí estoy en llamas. No está mal. Vamos a meternos en el agua aquella. Oh, Dios. Ah, vale. Tenemos esto por siempre. Vale. Pues nada, en cuanto le demos al sí, lo tenemos. Venga, vamos, 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 vamos. Que lo tenemos. Venga. Sal, sí. Sal. Vamos. Aquí está. Venga, vamos. Se quita el sombrero. Vamos. Venga. Sí. Ya está. Pues listo, chavales. Por fin. Hasta aquí el speedrun de El Cañón Tenebroso. El mini CTM Aventuras. Creado por el RichMC. Muchísimas gracias a él por el pedazo de mapa que nos ha traído. Y nada, espero que os haya gustado muchísimo. Puntúad el vídeo. Dejadme cualquier duda en los comentarios. Y, Ale, espero que os haya gustado muchísimo. Y hasta otra. Por fin, chavales. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!